Chalalalalala Se siente, el toque de mi tambor, se siente Si es que se siente en la loma, un toque grande y profundo Esos son vidas por añade, salto primero en lo mundo Y aquí estamos los primeros, dándole conocimiento a este divino tambor Y es que prefiero ni amar, y ahora en este momento Se la vamos a calentar Preparado, preparado Que yo vengo con un timbo Vengo a calentar con mi tambor Ese que me traigo yo Oye, yo no vengo a preguntar Si eres mi quisieras reparo Mi tambor si suena bien y mi timba se respeta Vengo a calentar con mi tambor Ahora la meta ya está completa Vengo a calentar con mi tambor Timbero La meta te está llamando Te está llamando los juiros Ay, niña que está regañando Y el santo hablando contigo Vengo a calentar con mi tambor De eso yo sí soy delictivo Timba, malo, peguen, palo, reba Si, 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 si Ahora te voy a demostrar Como se toca y se canta el midianar La timba caliente se pone a bailar Vengo a calentar con mi tambor No puedo dejar de cantar Timba, malo, peguen, palo, reba Timba, malo, peguen, palo, reba Timba, malo, peguen, palo, reba Y con la mano para ir arriba a la gana Como dice Timba, malo, peguen, palo, reba Para todos los timberos La gota y barra es caliente Yo me nací en un solano Y me nací en la caliente Multito y diferente Timba, malo, peguen, palo, reba Yo me nací en un solano Y a mi poco está preparada O saco mi tambor Y ahora La ponemos de mí Y ponte pa'l detalle Alzo, manegui, pa' que vea Que es el orgullo y la pena Que esto no se apreta en la escuela Como suena mi tambor, tambor neneo africano, en los calles en el llano, al ritmo metemos mano, están bajando los tambores, al ritmo de mi tambor, a llegar a la fiesta, vamos, 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 chambor. Así me di, si me llamo yo. Y calentamos el tambor, el tambor, yo me pongo el caliente, al lanzo a tu paladar, donde mismo me criaron, en un barrio marginal, el tambor, se está corriendo la voz, el tambor, cuando ya blumba me llamo, cuando me pongo el tambor, y me potecí que ando yo. Siento un pom, 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 marana, dale en el barrio, no es clara, eso lo dice el suave, siento un pom, 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 oye, siento un pom, 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 oye, siento un pom, 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 suave un barrio. El tambor, lleva el robo a la ña, botizado por sus manos, el tambor, a lograr fundamento africano, el que ha llegado el llamo, el tambor, con los huevos y su dojuela, el tambor, pidiéndola ahí en la estera. Vamos, mimi, vamos, rematamos, han llegado a su padrino, el tambor, va a comenzar la fusión, el tambor, y el coro que dice así, vamos, mimi, vamos, rematamos, para su baño, el tambor, la cañonera de Cuba, el tambor. Ahora te voy a mencionar, todos los homo a la ña de Cuba y del mundo, a Domi, el pom, 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 pom. La gente es lucha, ¡ala DJ! Estoy banhecho, mijo, estoy banhecho. El Puma